En Irapuato fueron asesinadas cuatro personas que esta mañana se encontraban reunidas en un terreno baldío, aparentemente consumiendo bebidas alcohólicas. El multihomicidio ocurrió minutos después de las 11 de la mañana, por lo que muchos vecinos de la colonia escucharon los disparos y se dirigieron al lugar donde se encontraban las víctimas. El diario AM informó que un par de horas antes se registró una riña entre varias personas, en el mismo sitio, y policías municipales se presentaron para controlar la situación. Algunos de los involucrados en el pleito se retiraron, aunque se ignora si son responsables del multihomicidio. Familiares de las víctimas también llegaron al lugar donde se perpetró el ataque, sobre la calle Azucena, a un costado de una guardería. En cierto momento, madres de familia que pretendían pasar al jardín de niños para recoger a sus hijos reclamaron a gritos a los policías, debido al acordonamiento de la zona, por lo que debieron rodear por otra calle. Las víctimas, tres hombres y una mujer, convivían en un predio baldío ubicado en la colonia Santa María, informó la Secretaría de Seguridad Municipal. Y señaló como responsables del ataque a dos hombres que llegaron al terreno en una motocicleta negra y dispararon contra el grupo. No se ha dado a conocer la identidad de las personas asesinadas. Apenas el ayer asumió la alcaldía de Irapuato la panista Lorena Alfaro García, exdiputada local.